Si pudieras bajar la estrella del cielo No harías pensado dos veces Porque te quiero Y hasta lo acepto Tu viento trajo un sentimiento Ser y un belé de la isla De tus deseos De tus deseos Pero por ver Y siente que no puedo Y a veces me pierdo No, no Cuando me enamoro A veces desespero Cuando menos me desespero Eso Se detiene el tiempo Me viene el alma Mi cuerpo Sonrido 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 Me enamoro Y arriba De mis amén Tus sueños sigues olvidando Es verdadero No es un sueño No Me alegra Y a veces al final No encuentras un momento No, no Cuando me enamoro A veces desespero A veces desespero Cuando me enamoro Cuando menos me enamoro Se detiene el tiempo Me viene el alma Sonrido Sonrido Me enamoro Se detiene el tiempo Y viene el alma En el cuerpo Sonrido Sonrido Me enamoro Son Eso ¡Eso! 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 ¡Eso!